Nosotros decimos que esto tiene un sabor a poco porque nosotros pedíamos un cambio de carátula, un dolo eventual y pedíamos una condena de 10 a 12 años de prisión efectiva. Esperábamos realmente que la jueza dicte un fallo que sea un poco más, ya te dije, proporcional a los daños que le causó a Maca y esto no fue. Por eso uno piensa que la justicia con Maca no funcionó, como dice el papá desde el primer momento, porque esto pasó hace 4 años y durante 2 años la causa estuvo totalmente dormida. Entonces hubo muchas cosas que no funcionaron y que la verdad que teníamos toda la esperanza, pero bueno, cuando pasan estas cosas uno siente que tiene que fortalecerse y seguir adelante porque vamos a seguir apelando en casación y vamos a hacer todo lo posible para que la condena sea firme. Hoy Santiago Silvoso tendría que haber salido del tribunal esposado y directo a una cárcel y esto no funcionó. Entonces, bueno, se nos cruzan muchas cosas por la cabeza. Tiene que haber cambios desde las leyes porque no pueden culpar a una persona por delitos leves, o por lesiones leves o lesiones gravísimas con una penda muy similar. Recibe una pena como si Maca y nada se hubiese quebrado una muñeca o un brazo a un estado vegetativo. O sea, hay unas diferencias enormes, ¿no? Y la verdad que un estado vegetativo es un transitario, es un padecer a diario, que no es lo mismo. Entonces, digo, hay un montón de leyes que hay que cambiar porque si no, seguimos pensando que las víctimas se convierten en victimarios y la verdad que es innecesario que una familia que tiene que atravesar todo esto tenga que pasar por estos temas legales que tendrían que ir solos y no nosotros estar golpeando puertas y atravesar todo esto, ¿no? Gracias.